Si olvídate de mi, porque yo se me olvidé Eso es, te llame el reto, cariño Olvídate, olvídate, olvídate de mi Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé Es verdad, todo, todo yo te perdoné Déjame vivir, Carianita Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir, Carianita Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar, por culpa de tu amor Y por culpa de tu amor, mira lo que estoy llorando El cutido de las mezclas, mezclando para ti Olvídate, olvídate, olvídate de mi Ya no quiero saber más de ti No me brindes más de tu amor Ya no quiero saber más de ti No me brindes más de tu amor Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé Es verdad, todo, todo yo te perdoné Déjame vivir, Carianita Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir, Carianita Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar Sin condición Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarte más Y solo queda tu recuerdo Y ahora solo queda tu recuerdo Y me consuelo tan solo a mí Tu regreso vivo y esperándote Y mi amor no me deja así Y en la parroquia de Juan Montano Así se va a ir a tomar Viviendo Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarte más Y ahora solo queda tu retrato Y me consuelo tan solo a mí Tu regreso vivo y esperándote Y mi amor no me deja así Y eso va De patito espinosa Para todos sus amores Siempre pa'lante El cupido de las mezclas Y continuamos haciéndoles bailar En nuestro quinto volumen Chucho Lara y su grupo Canera Junto a Javi Records Internacional Javi Records Internacional Y en mi vida Y en mi vida Que quisiera ser la mía De muerto Y en mi vida Porque en mi vida es todo Un homenaje grande para Don Juan Pinto Castro Allá en Madrid En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto y a para qué De muerto y a para qué Ay, todo se ha de quedar Todo se ha de quedar Vamos a bailar, eso Si así es, yo molesto Con quien es más de querido Pero sé que algún día Se acabará tanta poesía Si acaso me llega el destino Me partiría de este mundo A nadie molestaré A nadie mendigaré Ay, todo se ha de quedar Y cuando bailas solita Al cementerio querido Y me haces en una tumba No vayas por mí a llorar En vida hubiera querido Que llores por mi cariño De muerto y a para qué De muerto y a para qué Ahí todo se ha de quedar Bueno, y seguimos bailando Con estos temas antiguitos Pero bueno Al cementerio queridos por mi cariño Escucharán lo que dijo Sancar a bailar Da de ganas saltar ahí la muchacha Lindo El cupido de las mezclas Mezclando para ti Arbol, árbol Árbol, árbol, árbol Cuando me ven sin hojitas, me miran desconocido Cuando me ven sin platitas, me miran desconocido Es que es verdad, si no hay billete ¿Qué será de hacer? ¿Qué será de hablar? Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Guambrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo Guambrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo ¿Por qué me dejaste? Dejándome padeciendo ¡Vamos! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! Guambrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo 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 A una prisión tal vez, o a la tierra del olvido A una prisión tal vez, o a la tierra del olvido Corazón despedazador, camino a la tumba actual Corazón despedazador, camino a la tumba actual Las traiciones y cueldades, ya nunca las huirás Las traiciones y cueldades, ya nunca las huirás Harán tomadas productora España, Javier Castro Un vinito entre la que allá, buenas De la madre patria, Arantania Calimocho Muy bien No harán chumar, no como va a volar Y para la secretaria, Martita Que ahorita rane una copita Canas estar, ¿a dónde, por dónde iré? Ay, 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 ay Ayudar mi desventura, ¿a dónde iré? Por asquerito, ¿a dónde iré? Triste y solito Y para todos los inmigrantes de mi color del alma Están muy lejos de nuestra patria No sé lo que voy a hacer En mi amargura No sé lo que voy a hacer En mi amargura En este mal sufrimiento ¿A dónde iré? Por asquerito ¿A dónde iré? Triste y solito Un homenaje sincero Para todos los inmigrantes De mi patria querida En el mundo entero Escuchen mi canción Ay, chinita En vida, en vida En vida que me quisieras En vida que me quisieras En vida que me quisieras ¿De muerto ya para qué? ¿De muerto ya para qué? Ay, todo siempre queda Si he sido mi amor estoso ¿O quién es más de querido? Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso Si acaso Me cae el destino Se va a partir Ya de este mundo A nadie Me molestaré A nadie Me indicaré Ay, todo siempre queda Y en vida Y en vida Es quedarme todo Todo Sin llorar Sin llorar Se sufre Pero se goza Hasta las seis de la mañana Pero bueno No dejar Estar mal Y con esto Viva la historia Lo que sabemos Y cuando vaya Me grita Ay, se me dio querida Y mi aire Viene una tumba No vayas Por mí a llorar De mi vida Hubiera querido Que yo reírse Por mi cariño De muerto Mira para qué De muerto Mira para qué Ay, todo se ha de quedar Nunca esperes tan lejos Para acordarte De tus seres queridos Aquí Aquí Todo el cariño En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto ¿Ya para qué? De muerto ¿Ya para qué? Ay, todo se ha de quedar Lejos de mi tierra Lejos de mi corazón Como te recuerdo Mi patria querida Porque David Chupa, chupa Por ella Aunque mal pague Hoy que estoy lejos De mi pueblo La tierra Donde yo nací Como recuerdo Con cariño A mi familia A mis amigos Ay, si supieran Cuánto sufro Ay, si supieran Cuánto lloro Pienso en mi madre Cuando dijo Ay, conmigo Amor Llevar Al rey Religiable Mis hijos queridos Ahora me encuentro Solo y triste En mi puerto No encuentro a nadie ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mis hijos? Abandonarlos Abandonarlos No quería ¿Qué voy a hacer Si así es mi vida? Solo le pido Adiós de un día Que vuelvas feliz A ver mi hogar Mi travieso mix 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 ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mis madre? Abandonarlos No quería ¿Qué voy a hacer si así es mi vida? Solo le pido a Dios que un día Vuelvas feliz A ver mi hogar Un homenaje sincero Para todas las madres del Ecuador No crear Esta voz se canta Con sentimiento Aquí estamos Tus hijos ingratos De los olivos a los laureles buscando todo en donde estampar De los olivos a los laureles buscando todo en donde estampar Por eso digo hijos ingratos los que han nacido sin corazón Por eso digo hijos ingratos los que han nacido sin corazón ¡Ay cuánto sufre una pobre madre tener a un hijo para ti! ¡Ay cuánto sufre una pobre madre tener a un hijo para ti! Después de grande Tan orgulloso Tan orgulloso La pobre madre le hace llorar Después de grande Tan orgulloso La pobre madre le hace llorar Y el trabajo con cariño Para Dolores Gilman Allá en Maspel Wings Tu amigo Rubén Darío Tecalca Para todas las madres buenas del Ecuador Para mi querida madre Allá en Caluma Hijos queridos Tú déme cuenta Que fue su madre Que un mosquillo Hijos queridos Tú déme cuenta Que fue su madre Que un mosquillo Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la les dio Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la les dio Maramón y Cortés Allá en Plaza Mil Pero los hijos Pero los hijos para la madre Desde que nacen Son padres Pero los hijos para la madre Desde que nacen Son padres Que con su pecho Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la les dio Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la les dio Se olvídate de mí Porque yo Se me olvidé Se me olvidé Ajá Eso es Te llame el reto Cariño Olvídate 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 de mí Ya no quiero saber más de mí No me brindes nuestro corazón Ya no quiero saber más de mí No me brindes nuestro corazón Que yo te amé Que yo te amé Que yo te amé Es verdad Todo, todo Yo te perdone Déjame vivir la diadita Todo, todo Yo te perdone Déjame vivir la diadita Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Y por culpa de tu amor Mira lo que estoy llorando Ajá Hey, 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 hey El cutigo de las mezclas Mezclando para ti Olvídate Olvídate, olvídate de ti Ya no quiero saber más de ti No me brinde más tu corazón Ya no quiero saber más de ti No me brinde más tu corazón Que yo te amé, que yo te amé Que yo te amé en verdad No, no, yo te perdoné Déjame vivir cargadita Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir cargadita Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Y para que baile Doña Rosita Con cariño Mejor que contratar una orquesta Margarita Lina de la empresa De Cicolor Luchito Viso Escúchalo eso Y Doña Angie Nefas Tengo una rosa, rosa y espina Tengo una rosa, rosa y espina Que me atraviesa y me descarga Que me atraviesa y me descarga el corazón Si así has ido mi mala suerte Si así has ido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando Por tu amor ¡Ay, Rosita! Rosita linda, cuando te quiero Tú eres la reina que yo más quiero Y yo le he dado mi corazón Y yo le he dado mi corazón Sin condición Siga la fiesta Sentimiento de Son Cinco del Valle Para toda mi gente linda Del Ecuador Y del mundo estero Nuestro sentido Tengo cero copias Y cero con estero Tengo una rosa, rosa y espina Tengo una rosa, rosa y espina Que me atraviesa y me descarga Que me atraviesa y me descarga el corazón Si así has ido mi mala suerte Si así has ido mi mala suerte De andar sufriendo, de andar llorando De andar sufriendo, de andar llorando Por tu amor ¡Siga bailando! Rosita linda, cuando te quiero Tú eres la reina que yo más quiero Y yo le he dado mi corazón Y yo le he dado mi corazón Sin condición Siga bailando Siga bailando Brincadino, brincadino Cero copias Cero colesterol Hace mucho tiempo Que yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepa Amarte más Y solo queda Tu recuerdo Y ahora solo queda Tu recuerdo Y me acoso Relata solo a mí Tu regreso vivo Y esperándote Que mi amor No me dejes así Y en la parroquia de Juan Montalvo Así se baila Tomás Y viviendo Hace mucho tiempo Y yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepan Amarte más Y ahora solo queda Tu retrato Es que me acoso Relata solo a mí Tu regreso Vivo Y esperándote Y mi amor No me dejes así Y vamos a seguir bailando Con el mismo sabor Y sus panas de siempre Lucho, Lava y su grupo, Canela ¡Vamos! Y cuando vayas solita Al cementerio querido Y me haces en una tumba No vayas por mí a llorar En mi vida hubiera querido Que llores por mi cariño De muerto De muerto Y a par de qué De muerto Y a par de qué Ahí todo se abre y queda Bueno Bueno, y seguimos bailando Con estos temas antiguitos Pero bueno ¡Ahora, por favor! Escucharás lo que digo ¡Uh, uh, uh! Sacará a bailar Está de ganas sentada Ahí la muchacha ¡Linda! Vamos a bailar Sígane, sígane No se me quede El cupido de las mezclas Mezclando para ti Árbol, árbol, árbol Árbol con dulce y florir Árbol, árbol Árbol con dulce y florir Cuando me ven sin hojitas Me miran desconocido Cuando me ven sin platita Me miran desconocido Es que es verdad Si no hay billete Ganay, ganay ¿Qué será de hacer? ¿Qué será de hablar? Si por tu amor vivo triste Si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste Si por ti vivo sufriendo Guamgrita, solas me fluiste Dejándome padeciendo Guamgrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo ¿Por qué me dejaste? Me compa y me discutemos ¡Vamos! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! Guamgrita, ¿por qué te fuiste? Dejándome padeciendo Guamgrita, ¿por qué te fuiste? Vengándome padeciendo Amor, ¿por qué te cansamos? Y es Gabriel Castro Un vinito Se dan de allá ¡Buenas! De la amable patria ¡Argania! ¡Galimocho! ¡Muy bien! ¿Van a dar anchumar? ¿No cómo va a volar? Y para la secretaria Martita Se gritaron y una copita Ganas estar ¿A dónde, por dónde iré? ¡Ay, ay, 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 ay! Ayudar mi desventura ¿A dónde iré? Por asquerito ¿A dónde iré? Triste y solito Y para todos los inmigrantes De mi color del alma Están muy lejos de nuestra patria No sé lo que voy a hacer En mi amargura No sé lo que voy a hacer En mi amargura En este mal sufrimiento ¿A dónde iré? Por asquerito ¿A dónde iré? Triste y solito Un homenaje sincero Para todos los inmigrantes De mi parte querida En el mundo entero Escucha mi canción ¡Ay, chinita! En vida, en vida En vida que me quisieras En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué De muerto ya para qué Sé que algún día Se acabará Se acabará Tanta molestia Si acaso Me cae el destino De partir Y en vida que me quisieras Y en vida que me quisieras A nadie que me quisieras Hay todo siempre que me quisieras Y en vida 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 que me quisieras Sin llorar Sin llorar Se sufre Pero se goza Hasta las seis de la mañana Y en vida que me quisieras Querida Y en vida que me quisieras Y en vida que me quisieras No vayas Por mí a llorar En vida que me quisieras Querido Que llores Por mi cariño De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Nunca esperes tan lejos Para acordarte de tus seres queridos Aquí, aquí Aquí, aquí Todo el cariño En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Lejos de mi tierra Lejos de mi tierra Lejos de mi corazón Como te recuerdo Mi patria querida Porque David Chupa, chupa Por ella Por ella Aunque mal vale Hoy que estoy lejos De muerto ya para qué Mis hijos queridos Mis hijos queridos Que vuelvas feliz Carlos no quería ¿Qué voy a hacer? Si así es mi vida Los hijos y gratos De los olivos a los laureles Buscando todo en donde escampar De los orinos a los laureles Buscando todo en donde escampar Por eso digo hijos ingratos Los que han nacido sin corazón Por eso digo hijos ingratos Los que han nacido sin corazón Ay, cuánto sufre una pobre madre Tener a un hijo para guiar Ay, cuánto sufre una pobre madre Tener a un hijo para guiar Después de grande, tan orgulloso La pobre madre le hace llorar Después de grande, tan orgulloso Todas las pobres madres le hacen llorar Y esto va con cariño Para Adonar a Tulman Allá en Masken Wings Tu amigo Rubén Darío Tecalca Para todas las madres buenas del Ecuador Para mi querida madre Allá en Caluma Hijos queridos Tomeme cuenta Que fue su madre Que un mostrillo Hijos queridos Tomeme cuenta Que fue su madre Que un mostrillo Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lección Para Boni Cortés Allá en Plaza Mil Pero los hijos Para la madre Desde que nacen Son padecer Pero los hijos Para la madre Desde que nacen Son padecer Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lección Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lección Se olvídate de mi Porque yo Si a mi olvide Esto es, te llamo el récord, cariño Olvídate, olvídate, olvídate de mí Ya no quiero saber más de mí Como me brinda el nuestro corazón Ya no quiero saber más de mí Como me brinda el nuestro corazón Que yo te amé, que yo te amé Que yo te amé, es verdad Todo, todo yo te perdone Déjame vivir la diadita Todo, todo yo te perdone Déjame vivir la diadita Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Mira lo que estoy llorando ¡Ajá! ¡Ey, ey, 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 ey! El cutido de las mezclas Mezclando para ti Olvídate, olvídate, olvídate de mí Ya no quiero saber más de ti Ya no quiero saber más de ti No me brinde más de tu corazón Ya no quiero saber más de ti No me brinde más de tu corazón Que yo te amé, que yo te amé Que yo déjame en verdad Todo, todo yo te perdone Déjame vivir en la carita Todo, todo yo te perdone Déjame vivir en la carita Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Y para que baile Doña Rosita Con cariño El unido de las mezclas Mejor que contratar una orquesta Maritalina de la empresa de exicolor Luchido Visón Escúchalo eso Y doña Angie Nefas Hay una rosa, rosa y espina Hay una rosa, rosa y espina Que me atraviesa y me descarga Que me atraviesa y me descarga el corazón Si hacías hijo, mi mala suerte Si hacías hijo, mi mala suerte De andar sufriendo De andar llorando De andar sufriendo De andar llorando Por tu amor Ay, Rosita Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo le dando mi corazón Y yo le dando mi corazón Sin condición Siga la fiesta Sentimiento de son cinco del baile Para toda mi gente linda Del Ecuador Y del mundo estero Muestros en vivo Tengo cero copias Y cero tonasteros Vengo una rosa, rosa y espina Vengo una rosa, rosa y espina Que me atraviesa y me descarga Que me atraviesa y me descarga el corazón Si hacías hijo, mi mala suerte Si hacías hijo, mi mala suerte De andar sufriendo De andar llorando De andar sufriendo Y andar llorando Por tu amor Siga bailando Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo le dando mi corazón Y yo le dando mi corazón Sin condición Siga bailando Siga bailando Siga bailando Brincadino Brincadino Cero copias Cero tonasteros Hace mucho tiempo Y yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepa Amarte más Y solo queda Tu recuerdo Y ahora solo queda Tu recuerdo Y me consuela tan solo a mí Tu regreso vivo Y esperándote Que mi amor No me dejes así Y en la parroquia De Juan Gonzalo Así se baila Don Ben Viviendo Hace mucho tiempo Y yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepan Amarte más Y ahora solo queda Tu retrato Que me consuelto Solo a mí Tu regreso vivo Y esperándote Y mi amor No me dejes así Y eso va De patito espinosa Para todos sus amores Siempre pa'lante El cupido El cupido de las mezclas Y continuamos Haciéndoles bailar En nuestro quinto volumen Chucho Lara Y su grupo Canera Junto a Javi Records Internacional 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 Y en vida Me quisiera Ciudad mía De muerto Javi En vida En vida es todo Un homenaje grande Para Don Jorrito Castro Allá en Madrid En vida Que me quisieras Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto Y a para que De muerto Y a para que Ahí todo se ha de quedar Todo se ha de quedar Todo se ha de quedar Vamos a bailar Eso Si así Yo molesto Con quien Más he querido Pero sé Que algún día Se acabará Tanta poesía Si acaso Me llega El destino De partir Ya de este mundo A nadie Molestaré A nadie Bendigaré Ahí todo Se ha de quedar Y vamos a seguir bailando Con el mismo sabor De sus palabras De siempre Lucho Lara Y su grupo Canera Vamos Y cuando Vaya solita Al cementerio Querido Y me haces En una tumba No vayas Por mí a llorar En mi vida Hubiera querido Que llores Por mi cariño De muerto Y a para que De muerto Y a para que Ahí todo se ha de quedar Bueno Bueno Y seguimos bailando Con estos temas Antiquitos Pero bueno A la forma Escucharás lo que digo El cubido De las mezclas Mezclando Para ti Árbol 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 Tondoso Y flor Árbol 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 Tondoso Y flor Cuando me ven Sin hojitas Me miran Desconocido Cuando me ven Sin platitas Me miran Desconocido Es que es verdad Si no hay billete Ganay, ganay ¿Qué será de hacer? ¿Qué será de hablar? Si por tu amor Vivo triste Si por ti Vivo sufriendo Si por tu amor Vivo triste Si por ti Vivo sufriendo Cuánto grita ¿Por qué te fuiste? Mezcándome Padeciendo Cuánto grita ¿Por qué te fuiste? Mezcándome Padeciendo ¿Por qué me dejaste? Mezcándome Padeciendo Discutemos Vamos Las palmas arriba Eso Cuánto grita Cuánto grita ¿Por qué te fuiste? Mezcándome Padeciendo Cuánto grita ¿Por qué te fuiste? Mezcándome Padeciendo ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Para mí, mi vida Y toda la gente Del Ecuador Cuenta, aloha Allá nos vemos No se me canse Y sígane Eso ¿Verdad probar las tortillas? No Los chapingachos Se maten Cuidado Se olviden Mucho Cailazos Que te fuiste ¿A dónde Cansa los pies? Llevas mi cuerpo rendido ¿A dónde Cansa los pies? Llevas mi cuerpo rendido A una prisión Tal vez O a la tierra Del olvido A una prisión Tal vez O a la tierra Del olvido Eso A la tierra Del olvido Muy bien Casi en Arrán Bailar A los guambros De mucho lugar Están muy dormidos Corazón Despedazador Camino A la tumba Corazón Despedazador Camino A la tumba Las traiciones Si cuéntame Y anúdala Subirá Las traiciones Si cuéntame Y anúdala Subirá Harán tomadas ¿A dónde ¿A dónde Por dónde Iré? Ay, 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 ay Ayudar Mi desventura ¿A dónde Iré? Por Asquerito ¿A dónde Iré? Triste Triste Y solito Y para todos los inmigrantes De mi color del alma Están muy lejos de nuestra patria No sé lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer En mi amargura No sé lo que voy a hacer En mi amargura Con este mal sufrimiento ¿A dónde Iré? Por Asquerito ¿A dónde Iré? Triste Y solito No Vaya Me grita Al cementerio Querida Y mi Ayer Viene La tumba No vayas Por mí A llorar Que en vida Hubiera Querido Que llores Por mi cariño De muerto ¿Virá para qué? De muerto ¿Virá para qué? Ay, todo Se ha de quedar Nunca esperes tan lejos Para acordarte de tus seres queridos Aquí Aquí Todo el cariño En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto ¿Virá para qué? De muerto ¿Virá para qué? Ay, todo Se ha de quedar Lejos de mi tierra Lejos de mi tierra Lejos de mi color Como te recuerdo Mi familia querida Porque David Chupa, chupa Por ella Aunque mal pague Hoy Hoy que estoy Lejos de mi pueblo La tierra Donde yo nací Como recuerdo Con cariño A mi familia A mis amigos Ay, si supieran Cuanto sufro Ay, si supieran Cuanto lloró Y fue mi madre Cuando dijo Ay, hijo mío ¿A dónde vas? Ahora me encuentro Solo y triste En mi cuarto No encuentro a nadie ¿Qué falta que me hacían Mis hijos? ¿Qué falta que me hacían Mis hijos? ¿Qué falta que me hacían Abandonarlos No quería ¿Qué voy a hacer Si así es mi vida? Solo le pido Adiós que un día Vuelva feliz A ver mi hogar ¿Qué falta que me hacían Mis hijos? ¿Qué falta que me hacían Mis hijos? ¿Qué falta que me hacían Abandonarlos No quería ¿Qué debería ser Si así es mi vida? Solo le pido Adiós que un día Vuelva feliz A ver mi hogar Un homenaje sincero Para todas las madres Del Ecuador Grupear Esta voz se canta Con sentimiento Aquí estamos Tus hijos ingratos De los olivos a los laureles Buscando todo Donde escampar De los olivos a los laureles Buscando todo Donde escampar Por eso digo Hijos ingratos Los que han nacido Sin corazón Por eso digo Hijos ingratos Los que han nacido Sin corazón Ay cuánto sufre una pobre madre Tener a un hijo Para criar Ay cuánto sufre una pobre madre Tener a un hijo Para criar Después de grande Tan orgulloso La pobre madre Le hace llorar Después de grande Tan orgulloso La pobre madre Le hace llorar Y el trabajo con cariño Para Dolores Un mal Allá en Másped Wings Tu amigo Rubén Darío Tecarta Para toda la madres Bueno del Ecuador Para mi querida madre Allá en Caluma Hijos queridos Tú me den cuenta Que fue su madre Que nos crió Hijos queridos Tú me den cuenta Que fue su madre Que nos crió Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Para Boni Cortés Allá en Plaza Mil Pero los hijos Pero los hijos Para la madre Desde que nacen Son padecer Pero los hijos Para la madre Desde que nacen Son padecer Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y la lesión Escúchalo eso Y doña Angie Nefas Tengo una rosa Rosa y espina Tengo una rosa Rosa y espina Que me atraviesa Y me descarga Que me atraviesa Y me descarga El corazón Si así has hizo Mi mala suerte Si así has hizo Mi mala suerte De andar sufriendo De andar llorando De andar sufriendo De andar llorando Por tu amor Ay Rosita Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo le damos Mi corazón Y yo le damos Mi corazón Sin condición Siga la fiesta Sentimiento de son cinco del valle Para toda mi gente linda Desde Ecuador Y del mundo estero Nuestro sentido Tengo una rosa Rosa y espina Tengo una rosa Rosa y espina Que me atraviesa Y me descarga Que me atraviesa Y me descarga El corazón Si así has sido Mi mala suerte Si así has sido Mi mala suerte De andar sufriendo De andar llorando De andar sufriendo De andar llorando Por tu amor Siga bailando Siga bailando Siga bailando Rosita linda Cuando te quiero Tú eres la reina Que yo más quiero Y yo le dando Mi corazón Y yo le dando Mi corazón Sin condición Sin condición Siga bailando Siga bailando Brincadino Brincadino Para mí no hay amores Que sepan Amarte más Y solo queda Tu recuerdo Y ahora solo queda Tu recuerdo Que me consuelta Solo a mí Tu regreso vivo Y esperándote Que mi amor No me dejes así Y en la parroquia De Juan Gonzalo Así se baila Tomás Viviendo Hace mucho tiempo Y yo vivo Esperándote Para mí No hay amores Que sepan Amarte más Y ahora solo queda Tu retrato Que me consuelta Solo a mí Tu regreso vivo Y esperándote Si mi amor No me dejes así Y eso va De Patito Espinosa Para todos sus amores Siempre pa'lante El cupido El cupido de las mezclas Y en vida Y en vida Me quisiera Ciudad mía De Puerto En vida Y en vida En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto y a para qué, de muerto y a para qué Ahí todo se ha de quedar ¿Cómo se ha de quedar? Grata Vamos a bailar, eso Si así yo molesto Con quien misma se ha querido Pero sé que algún día se acabará tanta molestia Si acaso me llega el destino Me partiría de este mundo A nadie molestaré A nadie mendigaré Ahí todo se ha de quedar Y vamos a seguir bailando Con el mismo sabor de sus panas de siempre Lucho la recibe Y cuando vayas solita al cementerio querido Y me haces en una tumba No vayas por mi alzada En mi vida hubiera querido que llores por mi cariño De muerto y a para qué, de muerto y a para qué Ahí todo se ha de quedar Bueno, y seguimos bailando Con estos temas antiguitos que los cuento A la boca A la boca A la boca A la boca Escucharás lo que dijo Arbol, el mundo para ti Arbol, árbol, 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 tondos, soy florí Cuando me ven sin hojitas, me miran desconocido Cuando me ven sin platita, me miran desconocido Es que es verdad, si no hay billete, nae 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 ¿Qué será de hacer? ¿Qué será de hablar? Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo Si por tu amor vivo triste, si por ti vivo sufriendo ¿Cuándo grita por qué te fuiste? Dejándome padeciendo ¿Cuándo grita por qué te fuiste? Dejándome padeciendo ¿Por qué me dejaste? Dejándome padeciendo ¿Cuándo grita por qué te fuiste? Dejándome padeciendo ¿Cuándo grita por qué te fuiste? Dejándome padeciendo ¿A dónde cansar tus pies? ¿A dónde irás? ¿Cuándo grita por qué te fuiste? Dejándome padeciendo ¿Cuándo grita por qué te fuiste? Dejándome padeciendo ¿Cuándo grita por qué te fuiste? Dejándome padeciendo ¿A una prisión tal vez? Dejándome padeciendo ¿Cuándo grita por qué te fuiste? 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 Dejándome padeciendo Ayudar mi desventura, ¿dónde iré? Por asquerito, ¿a dónde iré? Triste y solito Y para todos los inmigrantes de mi color del alma Están muy lejos de nuestra patria No sé lo que voy a hacer en mi amargura No sé lo que voy a hacer en mi amargura En este mal sufrimiento, ¿a dónde iré? Por asquerito, ¿a dónde iré? Triste y solito Un homenaje sincero para todos los inmigrantes de mi parte querida En el mundo entero Escucha mi canción Ay, chinita En vida, en vida En vida que me quisieras En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Si he sido mi amor estoso Tú tienes más de querido Pero sé que algún día Si acabara tanta molestia Si acaso me caeré el destino De partir Ya de este mundo A nadie Molestaré A nadie Bendicaré Ay, todo se ha de quedar Y en vida Y en vida Me tiran de todo ¡Todo! Sin llorar Sin llorar Se sufre Pero se goza Hasta las seis de la mañana Y el buen y no vean Es carma Y con esto Mi valentoria Los que sabemos Y cuando vayas Me grita Ay, se me Te dio querida Y me haces Llena en la tumba No vayas Por mí a llorar Que en vida Hubiera querido Que llores Por mi cariño De muerto ¿Para qué? De muerto ¿Para qué? Ay, todo se ha de quedar Nunca esperes tan lejos Para acordarte De tus seres queridos Aquí Aquí Todo el cariño En vida En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto ¿Para qué? De muerto ¿Para qué? Ay, todo se ha de quedar Lejos de mi tierra Lejos de mi tierra Lejos de mi corazón Como te recuerdo Mi familia querida Porque David Chupa, chupa Por ella Aunque mal pague Hoy estoy lejos De mi pueblo La tierra Donde yo nací Como recuerdo Con cariño A mi familia A mis amigos Ay, si supieran Cuanto sufro Ay, si supieran Cuanto lloro Piense en mi madre Cuando dijo Ay, conmigo ¿A dónde vas? Al rey Religiante Mis hijos queridos Ahora me encuentro Solo y triste En mi cuarto No encuentro a nadie ¿Qué falta tienes Que mis hijos? ¿Qué falta que me hace Mi madre? Abandonarlos No quería ¿Qué voy a hacer Si así es mi vida? Solo le pido Adiós y un día Que vuelva feliz A ver mi hogar ¡Travieso mix! Mix, mix, mix ¡Fua! ¡Vive más! Ya no me darán Más Que falta que me hacen Mis hijos Que falta que me hace Mi madre Abandonarlos No quería ¿Qué voy a hacer Si así es mi vida? Solo le pido Adiós Que un día Vuelva feliz A ver mi hogar Un homenaje sincero Para todas las madres del Ecuador Un homenaje sincero Para todas las madres del Ecuador De los olivos a los laureles Buscando todo en donde escampar De los olivos a los laureles Buscando todo en donde escampar Por eso digo Hijos ingratos Los que han nacido Sin corazón Por eso digo Hijos ingratos Los que han nacido Sin corazón ¡Ay cuánto sufre una pobre madre Tener a un hijo para ti! ¡Ay cuánto sufre una pobre madre Tener a un hijo para ti! Después de grande Tan orgulloso La pobre madre Le hace llorar Después de grande Tan orgulloso La pobre madre Le hace llorar Y esto va con cariño Para donar a tus manos Allá hay más de Wings Tu amigo Rubén Darío Tecata Para todas las madres buenas del Ecuador Para mi querida madre Allá en Caluma Hijos queridos Tú déme cuenta Que fue su madre Que un mostrillo Hijos queridos Tú déme cuenta Que fue su madre Que un mostrillo Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y dan lesión Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y dan lesión Pero los hijos para la madre Desde que nacen Y dan lesión Y dan lesión Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y dan lesión Que con su pecho Echó pedazos Amor y abrigo Y dan lesión Que con su pecho Y dan lesión Y dan lesión Y dan lesión Echó pedazos Amor y abrigo Y dan lesión Y dan lesión Y dan la lesión Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Audio Jungle. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!